Vamos a iniciar un cultivo de caña. Este es un cultivo nuevo. Nuevo para mi canal. Para mí no, porque yo en mi juventud, cuando estaba chavo, adolescente, ya he cultivado la caña. La caña se cultiva con otra caña. Por ejemplo, esta caña la vamos a enterrar. Y de aquí, de cada uno de los... A ver si se alcanza a ver. Ese nudito, ese botoncito, ahí van a hacer un retoño y se va a convertir en una nueva planta de caña. Aquí abajo debe de tener otro. Ahí, miren. Vamos a ver, es que le dé el sol. Ahí, ese se va a convertir en otra caña. Y acá, este se va a convertir en otra caña. En una planta de caña. Este se va a convertir en otra planta de caña. Si checan, no todos los nuditos vienen del mismo lado. Bueno, este sí, aquí vienen varios en fila. Varios en fila. Pero del otro lado tienen más. Miren, de este lado tiene uno. Lo giramos. Aquí debería de tener otro, pero se lo cortaron. Pero bueno, miren. Este tiene uno aquí. Lo giramos. Y ese es el único. Algunos tienen dos. Este tiene uno aquí. Si lo giramos. A ver si también nada más tiene uno. Bueno, algunos están de este lado. Otros están de este lado. Hay que fijarnos de qué lado están. Podemos acomodarla. Que quede acostadita así. Y de aquí van a salir hacia arriba. Los vamos a poner aquí. Primero hay que terminar de limpiar. Estoy limpiando acá este pedazo de terreno. Es el área más húmeda. Donde se concentra más humedad cuando llueve. Allá está un poquito más en alto. Aquí está un poquito más abajo. Entonces la idea es poner unos surcos. O poner el cultivo así. Así uno, dos y tres. O bien una sola hilera. Sí, pero así. ¿Para qué? Para que nos tapen la vista hacia el vecino. No queremos tener la vista del vecino para allá. Ahí está su cerca. Entonces la caña va a crecer hacia arriba. Nos va a tapar la vista de aquel lado. Ni nosotros vemos hacia el vecino. Ni el vecino nos ve hacia acá. Y cuando gustemos salir de alguna caña. Que se nos toque alguna caña. Podemos ir y cortarla. Las cañas tardan un año en madurar. O sea que si yo la siembro ahorita. Voy a poder cortarla hasta el siguiente año. O sea, tardan un año en crecer. Y estar de este tamaño. Así. O sea, esta es una caña. Desde allá estaba el piso. Hasta acá arriba. Ya de aquí para arriba. Pues ya comienza lo. La punta del. De la planta. La espiga. Bueno, no se le puede decir espiga. La punta donde termina la planta. Y pues que hacen de ese tamaño. Pero para que tengan esta altura. Que será uno. Un y medio. Pues se tardan hasta un año. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ya llevamos un buen pedazo desmontado. Ahora con la lluvia se puso muy, muy este. Muy sucio de hierba. Bueno, no muy sucio de hierba. Se llenó de hierba. Entonces hay que limpiar antes de poder sembrar algo. Aquí tenía sembrado unos arbolitos. Unos cerezos que se murieron. Dino una onda de calor. Muy intensa. Y se murieron. Bueno. Entonces. Aquí los dejo. Porque me estaba atacando una avispa. Este. Bueno, ya se fue. Me estaba atacando una avispa. Debe de tener su nido por aquí cerquita. Vamos a buscarlo para que. Tratar de evitarlo. Y no molestarlos. Bueno. En cuanto vayamos a poner el. Las este. Las cañas. Les grabaré el siguiente video. Bueno. Bye.